Hace mucho, un grandioso sabio escaló el pico sagrado del monte Abu. Pidió por el favor de los dioses para proteger a la gente de la tierra, pero en su lugar acudieron rakshasas, demonios come hombres con ojos de fuego y colmillos de acero. A pesar que los demonios se acercaban, el sabio estaba tan inmóvil como la montaña. Aunque sintió el calor de la respiración de los demonios en su hombro desnudo, él estaba determinado. Hizo una ofrenda de fuego a los dioses y pidió su protección. De las llamas de su ofrenda engendraron los clanes Rajput, nacidos del fuego y el humo. Sus héroes pelearon con los rakshasas, y aunque se derramó mucha sangre, la amenaza demoníaca continuó oscureciendo el monte Abu. El sabio excavó una nueva fosa de fuego, más adentro en las montañas, y de nuevo hizo la ofrenda. De esta fosa salió Chohan, con armas en sus cuatro brazos. Él mató a los rakshasas, y de su lomo nació el clan Rajput más poderoso. De este clan proviene mi rey. Soy Chan Bardai, poeta de la corte del Rajah. Te contaré la historia de un gran rey. Pero esta historia, así como la vida, debe comenzar por el principio. Mi rey, Brit Biraj, no fue siempre un gran Rajah. Alguna vez fue un joven rey de Ajmer, desafiado por su propio primo para gobernar el clan Chohan. En esos días, los clanes Rajput se saqueaban y guerreaban entre sí. Eran Chatriya, guerreros por nacimiento. Un joven Rajput como Brit Biraj era impetuoso y valiente, pero para ser un rey sabio, necesitaría algo más que valor. De su ministro, Kaen Baza, Brit Biraj aprendió sabiduría y cómo gobernar. Pero el espíritu de los Chatriya nunca lo abandonaría. Y Rajah anhelaba nuevas victorias y tierras por conquistar. Rajastán es una tierra cruel. Un desierto desolado, serpenteado por los dedos sinuosos del río Kanga. El clan Rajput que reinó aquí es tan fuerte como el suelo del desierto y tan apasionado e impredecible como la corriente del río. El nombre Rajastán significa tierra de reyes. Y de esta tierra provienen los mejores guerreros y rajás de la India. Un rey llamado Yayakandra gobernó los clanes más fuertes. Su experiencia y fuerza fueron superados solo por su amarga furia y ambición. Él pretendía gobernar toda Rajastán. Para seguir con las antiguas tradiciones, Yayakandra ordenó un ritual para dar a conocer su autoridad. Una yegua fue liberada en Rajastán y perseguida por sus guerreros. ¿A dónde iba la yegua? ¿El líder de esa tierra aceptaría la autoridad de Yayakandra o sería desafiado a pelear con los guerreros? Mientras Pritviraj cazaba tigres en el bosque, descubrió lo rápido que un cazador podría convertirse en la presa. Toda la India escuchó historias sobre Pritviraj, sobre su gran conquista. Los príncipes Rajput se sometieron ante él y las historias de sus victorias se esparcieron. Príncipes de todas las tierras vinieron a felicitar al joven Rajá. Pero el amor de una princesa es mejor que cualquier riqueza. En Kanuch, en la corte de su rival Yayakandra, a Pritviraj le llamó la atención Zanyokita, una princesa Rajput decidida con una belleza hechizante. El joven rey se enamoró de la hija de Yayakandra. Mi rey estaba enamorado de Zanyokita. Los dos escapaban de sus cortes para encontrarse en las fronteras de los pueblos y en las huertas, en donde se abrazaban bajo la luz de la luna. A pesar de su discreción, no pudieron ocultar su romance del poderoso Yayakandra y su ejército de espías. El gran rey nunca hubiera aprobado el matrimonio de su hija con su rival. En lugar de eso, ordenó una suayambara, una ceremonia en la que Zanyokita escogería a su esposo de entre los hombres invitados por su padre. Yayakandra invitó a todos los príncipes y reyes de India a la ceremonia, excepto a uno. Casi uno. Para burlarse de Pritviraj, Yayakandra mandó a hacer una estatua de arcilla a la imagen del joven rey para servir como portero de su corte. Zanyokita era tan testaruda como hermosa. Con el valor infinito de una princesa Rakput, caminó por la corte real cargando la guirnalda ceremonial e ignorando las miradas expectantes de sus pretendientes. Al llegar a la puerta, colocó desafiantemente la guirnalda alrededor del cuello de la estatua de arcilla de Pritviraj, declarándolo como su esposo. Para sorpresa de ella, el joven Raja desafió los peligros del reino de su rival para entrar a la ceremonia. Pritviraj apareció detrás de la estatua y abrazó a Zanyokita. Los dos cabalgaron a Ahmer mientras un furioso Yayakandra juró que su venganza llegaría a los confines de la tierra. Sin su hija, Yayakandra se convirtió en un elefante en estampida. Nadie estaba a salvo de su desbordante ira. Pero la ira por sí sola no podía ganar. Y Yayakandra no hubiera sido una amenaza para mi Raja si no fuera por los celos y astucia del que alguna vez fue un súbdito leal. ¡Ah, Caenvaza! ¡Cómo el amor y la envidia hicieron traicionar a su amo! El ministro que aconsejó a mi rey desde que era pequeño y a quien Pritviraj veía como un tío querido se fijó en la única mujer que no podía tener. Caenvaza se enamoró de Zanyokita. Sus celos lo llevaron a la corte de Yayakandra para traicionar a su rey. Susurrando al oído de Yayakandra, Caenvaza dio dirección y propósito a la ira del rey. Apuró a Yayakandra enviar a un embajador a las colinas afganas para encontrar a Mohammed de Gur, un brutal jefe militar que comandaría un ejército de miles de esclavos. El mensajero divertiría al turco con cuentos de los ricos reinos de Pritviraj y le susurraría como el joven rey estaba demasiado enamorado de su esposa para defender sus tierras. Entonces, Caenvaza le prometió al vengativo rey que Pritviraj sería derrotado y que Yayakandra gobernaría Rajasthan. Los hombres no lo sabían, pero su fatídico plan pondría en riesgo a toda la India. Miles de jinetes turcos, los soldados esclavos de un salvaje jefe militar, descendieron de las colinas afganas a la llanura de Tarain. Grandes nubes de polvo se levantaron a su paso, bloqueando la visión de Rajputs Shatriya. La caballería turca desató una lluvia de flechas sobre los Rajputs. Los guerreros indios, enfrentando a un enemigo que no podían ver, solo podían resistir los golpes. Con la batalla pendiendo de un hilo, Govinday, hermano de mi rey, cabalgó solo hacia la polvorienta pelea, desafiando al jefe militar turco a un combate individual. Tiró a Muhammad de Gur de su caballo, hiriéndolo. Los esclavos del jefe militar rodearon a su amo y lo cargaron fuera del campo mientras las trompetas turcas tocaban la retirada. La victoria de Prit Viraj sobre Muhammad de Gur resultó ser una maldición. Criendo que el turco no regresaría, Mirajá se entregó a la fiesta y a la compañía de San Yoguita, dejando que las defensas se deterioraran. Aquí es donde yo, Chan Bardai, entro en la historia y dejó mi marca en la leyenda del rey. Advertí a Mirajá que nada detendría a los turcos. El jefe militar había llegado de las áridas montañas afganas para contemplar la riqueza de India y regresaría con un ejército más grande. Mirajá era sabio y me escuchaba. Envió mensajeros a los otros príncipes Rajput, llamándolos a la guerra. Pero pocos hicieron caso. Riendo, los príncipes le dijeron al mensajero que los turcos no regresarían poco después de ser derrotados por los atrilla de Rajput. Los príncipes de Rajastán enviaron solo fuerzas simbólicas para ayudar a la defensa de Mirajá. Mientras mi rey marchaba de nuevo a la guerra, yo temía que no regresara. Comencé a escribir su historia y a compartirla con otros poetas. Incluso si mi rey no sobrevivía a la batalla, su leyenda viviría por toda la India. Me aseguraría de ello. El heroísmo de Pritviraj no pudo superar su retraso. Fue derrotado y llevado al castillo del jefe militar turco en las montañas afganas. Ahí, mi rey fue cruelmente cegado y encarcelado. Seguí a Mirajá en su cautiverio. Cuando vine a la corte turca, entretuve al jefe militar con los mismos cuentos de hazañas que te conté. Lo persuadí. Un jefe militar generoso trataría a un Rajá tan heroico como a un compañero y vasallo, no como a un prisionero condenado a un triste calabozo. Pero el corazón de Muhammad era cruel y a pesar de que sacó a Mirajá de su prisión, se burló de Pritviraj por su ceguera. Le lanzó un arco y una flecha a los pies y lo retó a dispararle. Pritviraj tomó el arco. Aunque no podía ver, el sonido de la risa del turco lo hizo apuntar bien. Soltó la flecha y le dio a Muhammadekur. Los guardias se lanzaron sobre Pritviraj y lo mataron. En Ahmer, San Yoguita se vio afligida por el duelo. Tan fuerte era su amor que no podía soportar vivir otro día sin su Pritviraj. En honor a su esposo y desafiante hasta el final, se quitó la vida al lanzarse al fuego. Y así, mi historia termina en donde empezó, con una leyenda nacida del fuego.